¿Cómo se escribe? Empezamos con el número de arriba que se escribe como se pronuncia, en este caso 86, así que viene acá, 86 y el número que está debajo, o sea el 7, buscamos en el cuadrito, 7 está con el séptimo, así que viene así, séptimo. Y como el número que está arriba, o sea el 86, es mayor que 1, tenemos que agregar al final a ese, recuerde que si arriba solo estuviera 1, el número 1, no agregarías ese, en este caso sí, así que 86 séptimos.